En Chiapas continúa la ola de calor en diversas zonas de esta entidad, sobre todo en la costa Soconusco, en donde las lluvias siguen sin llegar y que, conforme al Servicio Meteorológico Nacional, provocarán temperaturas arriba de los 40 grados. La Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población a seguir las recomendaciones y medidas preventivas para evitar daños a la salud, como enfermedades diarreicas agudas, golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares. Las recomendaciones del sector salud para estos casos de calor extremo que se están viviendo en Chiapas es evitar la exposición al sol entre las 11 y las 15 horas, vestir ropa ligera y de colores claros, utilizar sombrero o sombrilla, así como evitar permanecer dentro de un vehículo bajo el sol.